El regidor Crisanto Guamanjeri manifestó que hasta el momento no se le entrega un informe del alquiler de la motoniveladora a una empresa privada, señalando que cada vez que solicita dicho documento, se le responde con evasivas. Bueno, como le digo, he conversado con el gerente general, no me ha dado respuesta, pero a la oportunidad en esta sesión de consejo voy a presentar ese pedido, y lo voy a que me escalezca o voy a pedir un informe total, no solamente de esa máquina, de todas las maquinarias de la municipal igualdad. ¿Ya presentó usted una denuncia formal ante este tema? Claro, lo estoy preparando, pero me faltan unos documentos de todas las máquinas, quiero presentarlo, en su totalidad, no solamente por eso. ¿Esta máquina sigue elaborando para esa presentación? No, ya está aquí, en el depósito donde debería haber estado, aquella vez que lo fuimos a buscar. Esto fue un cambio muy rápido, ya creo que la población te enterá cómo fue el manejo, y como le digo, déjalo, presentalo en esta mesa, en esta oportunidad que tengo en la sesión de consejo, para el alcalde me aclare, o nos aclare ciertos puntos. ¿El informe que usted ha pedido, le han entregado hasta ahorita algo, algún alcance? Bueno, como decirte que nadie sabe nada, con eso te digo, nadie quiere pronunciarse, ni el gerente, ni el encargado de la máquina. ¿Y eso por qué? ¿Por qué creen? Lamentablemente creo que caímos muy rápido ese día lunes, ¿no? De repente, estarán preparando algún informe para ellos, de repente, comunicándolos, comunicándolos, sustentar de repente, ¿no? Esperamos, pues, una respuesta, porque nosotros también tenemos sustentado lo que hemos visto con las máquinas que son de la Municipalidad Guardiola. ¿Es su pedido de parte? Sí, mi pedido de parte es público.